Con la presencia de Alberto Gaitán, consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación, el presidente del Colegio Oficial de Médicos, Enrique Roviralta, la secretaria autonómica de SADSE, Elizabeth Muñoz, y otras autoridades del ámbito sanitario, como deontólogos, farmacéuticos y veterinarios, así como representantes sindicales, se ha celebrado esta tarde la sectorial de sanidad del Partido Popular. El objetivo de esta reunión, que ha estado abierta al público, ha sido conocer el estado del sistema sanitario CUTI para estudiar posibles mejoras. La salud es uno de los pilares más importantes del bienestar social y para ello hemos querido invitar a los profesionales para que nos cuenten de primera mano cuál es la realidad de la problemática actual y con ello poder plantear soluciones bien dirigidas. Entre los asuntos tratados se ha analizado el déficit de médicos especialistas.